¿Qué tal gente? Vamos a checar la tienda del día de hoy 8 de mayo A ver que nos trae Muy bien, sigue Batman Oh, ha metido el nuevo pack El pack de agente doble, ha regresado Y pues cuesta 2500 pavos, no se ve No se ve nada mal Los picos son aparte Sigue todo lo de fútbol De ayer, ha metido a Currita A Zik Estos bailes El otro del clan del halcón Estos ninjas Que parece que tienen papel de baño A metido a Zero Este papel punto Zero La bombardera brillante Y el artillero brillante Vamos a checar que esto Que creo que es lo más novedoso Silencio, gente, doble Pues bueno Yo creo que eso es todo El día de hoy Pues ya saben que comprar O que no comprar El día de hoy Un saludo Un saludo